Pues para mí fue una sorpresa muy bonita, se hizo mucha propaganda, se preparó con todo el corazón y hubo mucha gente buena que colaboró como pudieron ver a lo largo de toda la procesión del silencio. Creo que más que un desfile y más que algo folclórico, era una invitación a unirnos en la oración, en el silencio, en la reflexión y creo que el objetivo se logró. Durante toda la procesión la gente estuvo muy ordenada, en silencio, observando, orando. Yo quiero a través de estos medios agradecer a toda la gente que vino y sobre todo felicitarles por su actitud y por su presencia silenciosa. Creo que cuando nos proponemos podemos lograr muchas cosas juntos y este es un signo de que en Aguascalientes podemos trabajar juntos y podemos cambiar el rostro de una sociedad dañada y de un tejido social que se está desintegrando. Nos estamos deshumanizando todos, no podemos cantar victoria en esto. Creo yo que los valores humanos se están perdiendo y se están perdiendo desde el seno de la familia. Antes nuestras familias eran muy religiosas y aquí todavía muchas familias de Aguascalientes conservan muchos valores, pero cada vez vamos en un camino de deshumanización. Ojalá que todos trabajemos porque todavía podemos conservar muchos valores bonitos. El valor del respeto, el valor de la vida, el valor de la verdad, de la honestidad, el valor de la justicia, el valor del servicio, el valor de la atención a la gente más necesitada. En una de las reflexiones les decía también el que sufre y el que vive la cruz y el que ha pasado por momentos difíciles se puede hacer más humano y no puede ser indiferente ante la gente que sufre. Ojalá que nos humanicemos. Esta procesión del silencio también tenía esa dimensión de sensibilizarnos para humanizarnos más. Pues ya hemos visto, ¿verdad?, en los últimos meses cómo pasa mucha gente. En varias calles de aquí de Aguascalientes podemos ver a mucha gente migrante. Sin duda que vienen en búsqueda también de algo. Se ve que muchos de ellos van de paso. Pero ojalá que todos nosotros que vivimos en esta bonita ciudad y en esta próspera ciudad, ojalá que tengamos gestos de caridad con ellos. Ellos no quieren quedarse aquí, pero tampoco los podemos despreciar, ningunear, ni ser indiferentes ante ellos. Yo también hago una invitación a todos mis fieles, a toda la gente creyente en Dios, a que tengamos la mano a estos hermanos que van de paso, que no los dejemos abandonados.